Barrio plateado por la luna Linda como una flor Espera coqueta bajo la quieta luz de un farol Barrio, barrio Que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental Pena, ruego Es todo el barrio malevo, melodía de arrabal Viejo barrio Perdoná si al evocarte se me pianta un lagrimón Que al rodar en tu empedral Es un beso prolongado que te da mi corazón Cuna de taitas y cantones De broncas y entreveros de todos mis amores En tus muros con mi acero Yo grabe nombres que quiero Rosa, la milonguita Era rubia amargor En la primer cita La pa y carrita me dio su amor Barrio, barrio Que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental Pena, ruego Es todo el barrio malevo, melodía de arrabal Viejo barrio Perdoná si al evocarte se me pianta un lagrimón Que al rodar en tu empedral Es un beso prolongado que te da mi corazón Obvia Que ya me lleveis y amigillions Pues quiero�tać a mi corazón A la primera carga en tu empedral